Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Diego Merlo en la ciudad de Guadalajara. Arquitecto, buen día. ¿Qué tal, Abraham? Buenas, ¿cómo estamos? Encantados de vernos otra vez y más para seguir conociendo su excelente trabajo. Por favor, platícanos en dónde estamos y qué vamos a ver. Estamos en El Bajío, Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, estamos ya por terminar esta residencia de 400 metros cuadrados de construcción. Buen número. Proyectada por Tres Arquitectura, con Rafa Plasencia, que creo que ya lo conoces. Que le mandamos un fuerte abrazo al querido Rafa Plasencia. Saludos también porque tiene una librería que se llama Artlecta, especializada en arquitectura. Está buenísima, ojalá que puedan seguirla en las redes sociales. De lujo. Bueno, la casita, sello de Tres Arquitectura, acabados de primera y varios detalles interesantes. Vamos a conocerla. Excelente. Excelente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí podemos ver cómo el frente sigue la misma forma de la rotonda. Colindando con el fraccionamiento, tenemos acá al fondo un hípico. Entonces la vista desde planta alta es fenomenal. Excelente. ¿Y cómo son las restricciones? Porque en estos fraccionamientos siempre hay límites, ¿verdad? Tenemos tres metros al frente. ¿Qué serían dónde? Este es el frente. De aquí nos tuvimos que echar tres metros. O sea, ese muro está a tres metros de esta línea. Así es. Ok. Así es. Tenemos una restricción frontal de tres metros, lateral, que vendría siendo la del fondo, también de tres metros. Ok. Y tenemos una restricción trasera de también tres metros. Bastante reducido, ¿verdad? ¿De cuántos metros es el terreno? El terreno tiene 350 metros. 350. Nos quedarán, nos quedarán para construir. Te quedan más o menos, al final son 400 de construcción en tres plantas. Entonces relativamente son 150, poco menos, por planta. Por planta. Excelente. Y las cocheras, esto es lo que también llama muchísimo la atención. Las cocheras, bueno, tenemos ese tremendo volado que se arriesgó aquí el equipo de 3A. Este, y bueno, ya tenemos prácticamente ocho o nueve meses que colamos y no ha habido ningún problema. Entonces yo creo que ya libramos. Excelente. Este, es un concreto aparente, pergolado, son traves que hacen el efecto de ser una pérgola. Y bueno, aquí se utilizó madera de primera, armado y bueno, concreto, ¿no? De 250. Era lo que te comentaba, ¿no? Parecería que toda la loza es una trave, pero no. No, solamente aquí se alcanza a ver. Solamente tenemos esta que es la trave principal, es una loza llena, por así decirlo. Luego traemos ya las travesitas y la parte de arriba de las pérgolas, pues vendría siendo ya lo que es la loza, ¿no? Pregunta, arquitecto, ¿cuál es la orientación solar para entender cómo funciona esta sombra? Así es. El norte lo tenemos hacia esta dirección y el poniente lo tenemos hacia esta dirección de acá. Ok. Entonces tenemos un trayecto del sol que viaja desde el este al oeste. Entonces siempre la sombra se va a proyectar hacia el frente. Así es. Excelente. Sí, porque ¿cuánto mide de ancho esta cubierta para los coches? Esta cubierta tiene no más de 3 metros, 285, 288. Pero ayuda mucho la sombra, eso está muy bien. Sí. Y los materiales, platicanos sobre esta piedra bellísima. Piedra San Andrés, corte irregular, laja y bueno, en la instalación lo que venimos manejando últimamente es evitar el junteo para crear este aspecto un poquito más natural. ¿Cómo la pides para que te llegue con estos cortes? ¿O ustedes lo hacen? No, literal así te llega. Obviamente ya tú haces los pequeños ajustes que vayas necesitando, pero pues nada más la pides como rajuela irregular San Andrés y así tal cual. Y es la misma piedra la que tenemos en el pavimento, ¿verdad? En el pavimento es la misma piedra, diferente formato. Este ya te viene con corte guillotina, este que es pues literal la aplastan y así es como se quebra y da un aspecto más natural porque es un corte un poquito, no tan recto como el del disco vamos, sino que viene un poquito con un tanto de imperfecciones que le da un aspecto un poquito más natural, ¿no? Que aquí la clave, que tú la conoces mejor que yo porque la has utilizado también en otros proyectos, es el esponjeado. El esponjeado, utilizar marmolina para el junteo, este y bueno mucha gente incluso en este proyecto siempre está la posibilidad de quererlo hacer sin junteo, a hueso y con las ganas de que te salga pastito por las juntas, ¿no? Es que es el sueño del pavimento portugués. Así es, pero la verdad es que pues hay que decirlo, o sea, Guadalajara tiene muchos meses del año que están muy secos pues y ese rollo del pastito lo vas a poder disfrutar nada más en temporada de lluvias. Entonces, ¿tú crees que aplica más a hueso en Tapalpa, por ejemplo? Pudiera ser en Tapalpa, yo aquí lo recomiendo más junteado porque da un aspecto mucho más limpio. Dentro del junteo pues se te filtra tierra, polvo y pues es un exceso de polvo que tienes en la casa, ¿no? De acuerdo. Y este es el muro perimetral. Este ya es puro perimetral, nosotros no... Pero queda muy bien, ¿verdad? Es el blócar de piedra que le llaman. Así es. Sí, ya no le hicimos nada. En algún momento estaba la idea, pero no nos hizo nada. Tenemos unas chinchillas por ahí atrás para que vayan creciendo. Eso se va a ver increíble. Sí, así es. ¿Es la altura original? Es la altura original del fraccionario. Sí. Incluso pues por norma no le puedes hacer nada al muro. Y en esta toma, jóvenes, no me dejarán mentir, pero se ve muy elegante la herrería. Sí. ¿Cómo es el trabajo en la herrería? Platícanos. Pues la herrería la trabajamos con el taller de Guadalupe Guerrero, color gris Europa. Acá tenemos perfiles a 45 grados. Son muy delicados. De una y media por media. Este, simulando la, 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 la chapa para que no se, para que no se vea, ¿no? Una chapa penta para que no se... Ah, qué loco. Se entra perpendicular. Así es. Aquí entra, abres. Bueno, y este es el ingreso para pasar a la parte trasera de la casa. Este, por si tienes una fiesta, invitados, lo que sea. ¿Y qué dimensión tiene? ¿Qué ancho tenemos de este? Tenemos casi 4 metros, como 360 fue lo que dejamos nosotros. ¿Le dieron un poco más? Un poquito más, porque sí nos daba. Ah, excelente. Ay, lo sé muy bien. Y el que la piedra le dé la vuelta, y el que sea la misma piedra, el pavimento y el muro. Así es. Te da una elegancia, ¿verdad? Bueno, este es un taller cochera. Ha pedido el cliente porque le gustan las motocicletas. Entonces, él llega, entra, y acá tiene su ingreso para sus motocicletas, parking, demás. Que ahorita lo tenemos un poquito medio de descuidado. ¿Cómo qué dimensiones tiene? Porque muchas veces hay muchos clientes, hay muchas personas que quieren... En el cuarto de herramientas. Tres por cuatro, más o menos. Tres por cuatro. Pero fíjense, esto está buenísimo, porque tiene un poquito todo, ¿verdad? O sea, tiene un fregadero. Tiene un fregadero con agua limpia conectado al drenaje. Tiene un fregadero para solventes que está conectado por aquí abajo simplemente a una salida para una cubeta. Ah, para que no se vaya al drenaje. Para que no se vaya al drenaje. Ok. Aquí lo podemos ver. Eso está muy bien. Este... Eso sí es ecológico. Sí. La idea es, pues no, no aventar aceites al drenaje, ¿no? Por lo pronto utilizamos este sistema y vamos viendo cómo nos funciona. Ah, ok, ok. Simplemente es una cubeta ahí. Así es. Ya. Abres y cierras tu válvula y se acabó. Y el otro, pues sí lo tenemos conectado al drenaje. Pero fíjense, qué bien pesado hasta la puerta de imán, ¿verdad? Así es. Eso es todo. Está buenísimo. Esto más o menos tendrá como un metro de ancho, ¿verdad? Las dos tarjas. Sí. Y este espacio, me gustó que tiene esta doble conexión. Así es. ¿Entras por la cochera o también por la lateral? Excelente. Buenísimo. Bueno, vamos hacia el acceso. Vamos. Este detalle también me gustó mucho. Dejaron toda esta trabe perimetral de concreto visto. Es la losa. Es la vista de la losa. Ok. Es la vista de la losa. Fue muy laborioso el tema de poder simbrarla con madera de primera, que quede lo mejor que se pueda porque va aparente, ¿no? Ahí al final nomás le dimos una detalladita, una lijadita, pero ahí quedó. No tiene color, no tiene nada. Esos huecos le corbusianos. Muy bien, muy bien, Treza. Y las puertas de acordeón, fíjense. Este es un detallito, ¿eh? Esa cejita. Así es. Que la traba. Y luego esto, que creo que también es único. O sea, hay un... Hay un traslape. Hay un traslape. Porque luego, si no lo dejas, tienes que hacerlo por afuera. O tienes tu vista hacia adentro, ¿no? Que tampoco se ve muy bien, pues. Ya, ya, ya. O esto se ve muy elegante. Un pequeño traslape con la misma placa. Así es. Con la lámina. Mira, aquí hay un detalle también interesante. Esta toma de cuatro pulgadas que tenemos aquí al... Al piso en la cochera. Es porque al cliente le gusta mucho el uso de los motorhomes. Ok. Entonces, para desolvar un motorhome, tienes su manguera. La conectas. Y la avientas aquí. Destapas. Metes la manguera. Y desolvas todo el motorhome. Ah, o sea, para que no se llene de agua toda la cochera. No, de aguas negras. Ah, de aguas negras. Ok, ok. Ya te estaba pensando en lanchas. No, no, no. De estas. Ya, ya, ya. Claro. Entonces, lo desolvas. ¿Cómo se dice en español eso? Ah, pues un... Caza rodante. Caza rodante, Campe. Caza rodante, sí, sí. Excelente. Y eso sí va... Está conectado al drenaje. Así es. Ok. Y no tiene olores, sabe, tiene un céspol ahí. Tiene un céspol y aparte, pues, su taponcito que quieras que nos nos ayude. Buenísimo. ¿Vale? Usted cuando lo tiene en claro los clientes y, por ejemplo, ¿esa argolla para qué es? Esa argolla la tiene porque también él es muy de mecánica. Entonces, de repente a él le gusta... Levantar el motor. Levantar el motor y meter mano, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces, también, pues, pedido para él. ¿Qué crees? ¿Cómo lo reforzas eso? Eso tiene unos espárragos que, según el cálculo del herrero, da 150 kilos cada uno de ellos. Tiene cuatro. Entonces, tenemos una resistencia de 600 kilogramos. Buenísimo. ¿Qué se hacen las jardineras? Zambias. Genial. Zambias. Mira, estas plantas no me había tocado colocarlas. Se me hacen muy bonitas. Zambias. Parece de terciopelo. Sí. El proyecto de jardinería fue elaborado por esta empresa que se llama Brote, que es una ramificación nueva que está saliendo de bonsai. Ah, genial, genial. Saludos. Vamos a invitarlos a que se registren en obra. Oye, y está padre también que haya una separación entre los lotes. Está buenísimo. La verdad, el lote tiene una súper ubicación, súper privilegiado. Tenemos esta separación, que al estar en un fraccionamiento, pues es súper conveniente porque no te sientes apretogenado con el vecino, ¿no? Ah, sí. Este, y hacia el otro lado, pues tienes el hípico que tampoco ya te construyeron. Adelante. Bueno. Aquí tenemos el ingreso principal. Ya estamos en las últimas de limpieza fina. Este, este pequeño pasillito con su patio central aquí a tu lado derecho, pues te da en cierto modo bastante amplitud. Aquí en el cajete está proyectado que va a un arrayán de muy buena altura, pero no lo han traído, ¿no? No ha llegado todavía, pero va a estar genial. Va a llegar a ocupar el espacio. Acá si quieres, dale, a mano izquierda tenemos el medio baño que da servicio a planta baja. Ay, qué bonita madera. Platícanos un poco, ¿qué es? La madera que utilizamos es rosa morada, duela de rosa morada. Es madera sólida, ¿verdad? Es madera sólida, es duela de un centímetro. Uf, estaría buenísimo que nos compartas el costo de una puerta como esta de madera sólida. No es madera sólida como tal, o sea, tiene un centímetro de cada lado. Es listón, ¿verdad? Es listón, o sea, es duela, nosotros la llamamos duela. Ah, duela. Un centímetro de cada lado con su bastidor en pino, pero es una puerta más pesada que una puerta de triple A, de tambor convencional. Y un costo aproximado con todo y chapa es como de $9,500 pesos. Está súper bien. Sí, con sus marcos, sus jambas. ¿La de tambor, cuánto te habría costado? No mucho menos. Como unos $8,000, $7,000, $500, tal vez. Depende también mucho del herraje que utilices, porque estas chapas en particular costan $900 pesos, $800 pesos. Oye, pero te lo cura que tienes la sensación de una puerta de madera sólida. Así es. Por $1,000 pesos de diferencia. Así es. Así es. Este es un buen detallito, no nos ha llegado la lamparita, pero los espejos también con su solerita, espejo al fondo, también es un buen detalle. No es el espejo convencional, que es nada más flotado. Y esta cubierta como para poner ahí el vaso o algo. El vaso. El monomando aquí a muro, también es bastante... Buena presión. Así es. Oye, y el piso, todo esto que estamos viendo es... Es mármol Santo Tomás. Mármol Santo Tomás. En muros utilizamos placas y en pisos ya utilizamos formato para piso. Ya. Se forró todo. Muy bien. Así es. La puerta principal también quedó muy, muy bonita. Sí. Y no tiene laca, ¿verdad? De cera. De cera, son aceites. Aceites para exterior. Así es. Ya sé qué bonitas. Pero así con su franja intermedia y horizontal, también le da muy buen aspecto. Pasamos acá al área de sala comedor. Que nos conecta al final, como remate, el pequeño espacio que utilizamos como jardín. Por acá tenemos sala, con su muro al fondo, siguiendo los mismos materiales que venimos utilizando. Piedra San Andrés. Lo mismo en el patio central, tenemos su Piedra San Andrés en piso, Piedra San Andrés en buros. Le da muchísimo cuerpo, ¿verdad? Sí. O sea, te hace sentir el espacio. Como que ya te está amueblando la casa. Ajá, claro. O sea, ni siquiera se siente como que realmente está tan vacía. Ajá. O sea, sí le gastas un poco más al acabado, pero ya estás también amueblando a la vez, ¿sabes? Ya lo que le pongas se va a ver viendo. Así es. Un sillón, una mesita y se acabó. Este nichito, por ejemplo, o sea, bien podías haber tú dejado tu espacio así, un muro normal. Pero bueno, ya con este nicho le... Lo vistes un poco, ¿verdad? Así es, le pones un cuadro bonito y... ¿Cuál es la medida como de desplante que tenemos? Son 10, ¿verdad? Desde el muro de piedra hasta acá. No, sin los patios. O sea, la pura huella de la casa. ¿Qué será? Esto mide como 4, 5... Son más o menos, yo creo que unos 10 metros. 10, ¿verdad? Son como 150. Ajá. Son, yo creo que 10 metros como por unos 12, 13 metros. Ok. Más o menos, ¿no? Con sus variantes. Ajá, más los jardines. Así es. Está muy bien. Entonces, esto es sala comedor, la terraza. Sala comedor, una pequeña terracita o antecomedor para desayunar al exterior. Aquí está ya la cubierta de la mesa, pero todavía no llega la base, ¿no? De hecho, sí llegó, pero la regresamos. Sí. ¿Y qué millas tiene esta terraza? El área cubierta, yo creo que son más o menos 3, 350 por 3, más o menos. Ok. 3 por 3. Y acá ve muy bien la mesa. Ahí en esa mesa ya comen 6, 8 personas. 6 personas, 6 personas cómodamente. Es una familia de 5, porque ya la quinta integrante ya viene en camino. Eso, felicidades jóvenes. Síguenos. Entonces, 400 metros perfectamente para ellos. Buenísimo. ¿Sale? Qué bonito que era el jardín. Y este detalle de la loza, no sé a ustedes qué opinan. Está espectacular, ¿no? Creo que está bastante bien. Sí, sí, sí. Le da... Yo lo he visto en varios proyectos de 3 arquitectura y esa estría, por ejemplo, uf, tanto por arriba como por abajo, pues es lo que te diferencia, ¿sabes? Y le da un plus. Y fíjate, las ventanas casi no tienen perfiles, ¿verdad? Como si fueran todas de proyección. Así es. ¿Cuándo entregan? ¿Y cuánto tiempo les llevo la obra? Mañana. Ya mañana entrego. Mañana entra la mudanza. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? Nos aventamos un año, dos meses. Ok. Un año, dos meses, sí. Bastante bien. Es lo que te tardas en una casa de este nivel de detalle. En una casa con detalle, sí. O sea, en una casa más, más, este... Donde no requiera tanto detalle, quizás si la sacas en menos de un año, ¿no? Pero es una... Ah, pero aquí... Aparte son 400 metros, pues no es una casa de 250. Es cualquier cosa. Ese detallito de esa barrita, si quieres, yo me voy a pasar para que lo veas por dentro. Está muy interesante. Estas ventanas, correplegadizas, nos conectan con esa pequeña barrita para poder tener aquí tu reunión. Si quieres unos tragos, lo que necesitas, pues estás completamente envuelto en el mismo espacio, ¿no? Entonces tú aquí estás disfrutando, alguien está cocinando por aquí, pasando los bocadillos o los tragos, no sé, y pues te queda ya como un doble uso, ¿no? Como un barecito, a la vez tu cocina, área de convivencia. Me encantó. No necesitas más. Así es. ¿Y cuánto vuela de este lado? Es una sola placa. También eso está súper interesante, ¿no? No, no le metimos corte ni nada, procuramos que fuera una sola pieza. Genial. ¿Cuánto mide? Serían los 60 más 60 más los 18 del muro. Ponle uno 30. Más o menos, ¿verdad? Está genial. ¿Qué granito es? Sí es granito, ¿verdad? Es galaxia. Tengo entendido que se llama galaxia. Ya. Sí, con este leder. Estamos en la cocina. La cocina. Este, diseñada por Cocinas Laga, Cocinas y Equipos Laga, empresa Tapatía 100%, con quien ya hemos trabajado muchos proyectos. Este, y bueno, tonalidades, tenemos grises en la melamina, madera al natural, encino, entintadito al natural. Qué bonito combina, ¿verdad? Sí. Sí, realza mucho la madera. ¿Y sí es sólida esta? Sí. Sí, es sólida, pero sí, sí, sí viene una pequeña. Como lámina, ¿verdad? Laminita por fuera. Chapa. Sí, una pequeña chapa. Suena muy bien. Y esto que decíamos también, que se ve muy bien, es el acabado mate de la melamina. Así es. Fíjense cómo de este lado, si todavía no han entrenado el ojo, aquí se siente la textura. Sin rayarlo, ¿verdad? Pero, pero es una puerta ya, pues más contemporánea, ¿verdad? Así es. Sí, se ve muy bien el nicho. Qué buen detalle también, cómo forran los costados del nicho. Y el remate con la misma piedra. Sí, muy, muy perfeccionistas estos cuates. ¿Y qué dimensiones tiene esta cocina? Porque la veo de muy buen tamaño. Tenemos 4.50 por 3.50, más o menos. Ok. 4.50 en este lado, ¿verdad? Así es. Aquí es donde lo estamos viendo. Y quién sabe, hasta 4. Ya con todo y los gabinetes, ¿verdad? Sí. Y la puerta hasta el techo siempre es una buena opción. ¿Qué línea es? Y gabinetes hasta el techo también siempre es una buena opción. Ah, sí, si quieres, platícanos de eso. Gabinetes, digo, siempre y cuando tu altura sea una altura promedio, ¿no? Sin exceder los, no sé, 3.20. Aquí tenemos 2.70. Este, pues, gabinetes hasta el techo siempre crean un espacio muchísimo más completo. Sí te queda alto, definitivamente, pero pues el espacio se ve mucho más terminado. Aquí otro detalle interesante. ¿Qué moción de la gespush? Es el pocket. Y al final sí nos terminó dando. Tenemos un pocket que esconde aquí en el... Ah, buenísimo. ¿No? Sales a tu área de desayuno. Genial. ¿Y cómo lo haces el pocket? Pues forjamos el muro original en ladrillo. Esta casa está construida con ladrillo, rojo. Ok. Y entonces ya sacamos dimensiones de lo que me llevaba el carril del corredizo. Y después ya hicimos con duroc. A mí me gusta más utilizar duroc que tabla roca, aún así sea en interior. Ok. Porque tiene un poquito más de resistencia. Ah, bueno. Como van fijos los muebles, la torre de hornos, quería algo que sí generara un poquito más de resistencia, ¿no? Perfecto. ¿Y qué espacio te lleva? O sea, ¿cuánto mide el ancho del muro de duroc? ¿Y cuánto mide...? El ancho del muro de duroc, en este caso, lo puedes hacer a la dimensión que te requiere el espacio. Como nosotros ya teníamos la cocina diseñada, el espacio del mueble de duroc fue de 8 centímetros. El espacio de la corrediza, en este caso no tenía mosquiteros, eso es muy importante porque cuando tiene mosquiteros son más anchas. Como esta no tenía mosquiteros, este perfil, que es un perfil español, nos terminó dando de 7.5 centímetros. ¿7.5 centímetros libres? Libres. Así es. Si hubiera llevado mosquiteros, necesitarías 10. Necesitarías los 10, 2.5 más. Así es. Interesante. Ah, pues queda perfecto. Y ya después traes tu muro. ¿Y el muro cuánto tiene de ancho? Este muro tiene 30 centímetros, 28 centímetros. ¿Ah, sí? ¿Lo haces de tesón? Este fue por el pedido de diseño, pues. Ok, ok, ok. Que se viera, como se ve la boquilla del muro, queríamos que se viera algo más... Ok, 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 claro. Más ancho. Está bueno. Sí, tiene todo el sentido. Y me gusta mucho cómo trabajan... Es PTR fue también un rollo. Este en particular. Porque originalmente no estaba el pocket en el proyecto. Se decidió... Ay, Dios. Se decidió conforme íbamos avanzando. Este... Entonces este PTR originalmente era igual que el resto. De 4 pulgadas. Pero tuvimos que hacer una modificación para que el aluminio... Porque las... Mira, aquí sí se alcanza a percibir un poco. Si le prestas atención, se ve la unión de que le tuvimos que poner un pedacito extra. Ya, ya, ya. ¿Qué un canal? Porque si no, el aluminio no nos iba a dar. No, fue al final terminamos comprando otro PTR. Lo cortamos. Para que nos diera la misma dimensión. Ok, ok. Y la misma esquina. Y el herrero, pues... Se lució. La verdad es que este detalle lo notas si te pones con lupa. Si no, ni te das cuenta. Y solo es de este lado, ¿verdad? Sí, porque... De este lado no. No, es solo de ese lado. Porque también lo traemos de este lado de acá. Pero está tapado con el... Con el carril. Con el carril del aluminio. Ya, ya, ya. Así es. Por eso, jóvenes, de verdad pongan mucha atención siempre en las boquillas. Así es. De las ventanas. De cuadran. Y digo, también la realidad es que un proyecto siempre cambia. Sí, no, no. Siempre cambia. Y hay mil cambios y... Y, pues, tienes que intentar solucionar, ¿no? Ok. Entonces, este... Ah, es la alacena. Es una pequeña alacena. Ahí, pues, para guardar anotados y demás cosas, ¿no? Está genial. Las repisas, las forras de... Las repisas, esa, fíjate, la central. Tiene su especiero al fondo. Para que tengas dos niveles. Para colocar diferentes cosas, ¿no? Ah, ya te entendí, ya te entendí esto. Así es. Ese escaloncito es un buen detallito también. Y se aprovecha hasta el fondo, ¿no? Sí. Ahí teníamos pensado como darle un taponcito, pero si de por sí está pequeñita, sí les dije, ¿sabes qué? Mejor vamos haciéndola hasta el fondo. Y ya lo que necesites, pues, ahí queda. Lo vas empujando, ¿no? Así es. Oye, ya a ver, ¿aquí hay otro PTR? Sí, ¿verdad? Este PTR decidimos pintarlo en color blanco. Esto fue a pedido del cliente, que al final creo que fue un acierto. Porque originalmente lo teníamos en color gris. Sí, como toda la herrería. Ajá. Pero creo que aquí, pues, sí se camuflajea. Claro. Claro, es que ese era el concepto, ¿verdad? El concepto era que se vean todos los PTRs, pero de este lado no teníamos. Así es. Sí, sí, sí. Y así, incluso hice la misma estría, esta estría, pues, para que se vea el mismo espacio uniforme, ¿no? El mismo detalle. Así es. Sí, lo único que lo evidencia... Es el soclo. Ajá, es el soclo. Así es. Pero como el soclo es remetido, ese es otro buen detalle, que bueno que lo mencionas. Ajá. Este, pues ya no me daba. ¿Y qué altura tiene el soclo? El soclo tiene 10 centímetros. 10. Soclos de 10, jóvenes. Soclos de 10, con su estría en toda la casa. Que también le dan un plus. Un detallito. Así es. Aprendamos a entrenar ese ojo y identificar rápidamente cuando es uno de 5, de 6, de 8, de 10. Y este patio ya con el Arrayán va a ser una belleza. No, hombre, y aparte están viendo un Arrayán inmenso. Entonces, ahorita vi unas fotos, es más alto que la casa en sí. Entonces, híjole, si se animan a ponerlo, se va a ver increíble. ¿Y cómo preparaste el cajete para el árbol? Pues, aventé mi firme de cemento y le di la forma. Este, o sea, obviamente ahí donde vemos el cajete del árbol no tenemos absolutamente nada. No tenemos tubos, no tenemos nada. Es muy importante que no crucen tubos por ahí. Ajá. Y ya, tapicé con, forré con la piedrita San Andrés. Hicimos esa cenefa circular alrededor para delimitar el espacio. Ajá. Y nada más. El día que vengan a poner el árbol, obviamente, la gente que venga tiene que hacer una buena excavación, rellenar con tierra de encino, me parece que es que lo hacen. Ajá. Y va para arriba. ¿Con tierra de encino? Ajá. Tierra de encino es una tierra un poco más, este... ¿Con minerales? Como más minerales, más viva, pues. Ok. Ayuda mucho porque, pues, un trasplante de un árbol al final, este... Pues medio que lo matas, ¿no? Y le hace bien al árbol. Ok. Buenísimo. Ay, fíjense, el patio cómo está cerrado con la celosía. Es una celosía 45 también. Así es. Interesante. Van jugando con el acero, ¿verdad? Ahorita, si quieres, lo vemos por fuera porque también, te digo, todos los detalles cuentan. Esa celosía, si la volteas hacia el otro lado, sí puedes ver. Y hacia donde la tenemos ahorita, te tapa por fuera. Ok, ok, ahorita la vemos. ¿Qué línea es el aluminio? El aluminio es una serie española. Hicimos una mezcla bien interesante entre serie 70 y serie 100. Ok. Estas son serie 100. Y en la parte de arriba utilizamos serie 70, que le va muy bien. Utilizamos serie 100 en estas puertas, que son mucho más vistosas. Y ya en la parte de arriba, que son ventanas, reducimos un poquito el grosor del perfil. Excelente. Es una línea española, te repito, que la verdad tiene unos cerrajes súper bonitos. Las agarraderas, mira, si le quieres dar detalle acá por... Este es por fuera. Por fuera obviamente no puede abrir. Pero por dentro... Y abre, que es... O sea, está un poquito más detallada que las normales, que es el típico pivotito que sube y que baja, ¿no? Claro. ¿Y aquí cómo aplicas el seguro? Y aquí trae una... Aquí puedes ver el pivote que entra en la contra. Entonces cada que bajas ese seguro, ya. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Sigamos, jóvenes. ¿Este pasillo cuánto medirá? ¿Como un metro? Tenemos como uno 10. Uno 10. Así es. Al PTR. Juro por mi madre que próximamente tendré el láser de vuelta. Muy bien, pues lo seguimos, arquitecto. Venga. Otro detalle bonito, el barandal de solera. Fíjense qué fino es, cómo se sienta. Esto es toda una serie de decisiones. Porque tú puedes fijar el perfil para empezar, lo puedes fijar por fuera. Así es. Por fuera, directamente en el piso, sobre la madera. Y aquí tratan de ser un poco más limpios, ¿verdad? Que no se toquen tanto los materiales. ¿Y cómo fijas la solera a la escalera de material, de bloc? Tiene sus, este, guetes, sus espárragos. Espárragos. Este, en cada huella. Y ya nomás los desbastan. Los cortan, los desbastan y detallan. Y pintura y vámonos. Excelente. Se ve muy limpio. Así es. Y todo el mismo ancho, jóvenes, fíjense. Así es. Como dos pulgadas, ¿verdad? Y si te fijas, traemos casi un centímetro de grosor en la solera. Para que se sienta... ¿Qué es? ¿Como media pulgada? Para que se sienta pesado y que se sienta que está firme, ¿no? Si hubiéramos metido, calamos de hecho un perfil un poco más delgado. Y se sentía que bailaba un poco el barandal. Ya. No, está muy bien. Otro, aquí el tema de las huellas de la escalera. Madera de encino. Esta sí es madera sólida, sólida. Y únicamente en las huellas, los frentes o los peraltes, es un enjarre pintado al color del resto de la casa. Estas lucecitas de cortesía que son de las favoritas, ¿eh? Sí, ¿no? Buenísimas. Unos cacahuatitos ahí. Y el descanso. Bien que tiene descanso. Así es. Qué bonito, se repite la segunda. Y entra mucha luz. Claro, porque ese patio está orientado... Al poniente. Hacia el sur poniente, hacia el poniente. Acá al frente tenemos la recámara principal. Y aquí vamos a aprovechar esta vista que te digo. Lástima que no nos toca ver a los caballos hoy, pero... Pero bueno. Ah, del club hípico. Así es. Ah, qué bonito trabajo de madera. Así es, nos faltan... Pensé que estaba entrando un vestidor, pero no. Nos faltan los cajones. Pero mira qué bonito detalle estas lamparitas. Para lectura. Ah, la clave del éxito. Con tu salida USB y todo. Muy bonito, ¿no? Está perfecta. Es un ganchito para la bolsa. Y además tienes estas. ¿Estas de qué son? Son dimmers. O de barro, ¿no? Sí. Y todo el trabajo de la carpintería. Este es un detalle muy bonito de tener el respaldo, ¿verdad? De la cabecera de la cama. Fabricado ya por ti mismo. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya estás en gran parte amoblando la casa. Aquí le pones el colchón que sea y se va a ver elegante. Así es, hasta casi, casi el colchón en el piso y se ve bien. Y se va a ver bien, claro. Así es. Y qué bonito, fíjense, cómo quedan empotrados. Este es un buen detalle. Así es. Con su salida, ¿no? Su hueco ahí para que pasan los cables. Flotaditos, con su contacto abajo, su pasacables. Listo. Excelente. Y tienes ventilación cruzada, tienes doble vista. Así es. Hacia el club hípico y aquí. Este es un fijo, pero acá tenemos una de proyección. Este es el lonte vecino, pero acá mira qué bonito se ve el club hípico. Te vas a estar viendo saltar a los caballos. Así es. Y está largo, ¿verdad? La recámara. Sí. ¿Cuánto me dirás de largo? Esta fácilmente tiene 4 metros por... ¿4 por 6? Sí, está muy bien. Esta puerta, volvemos al tema de los pockets. Pocket corredizo, pero esta vez de madera. Para dar ingreso a vestidor y baño. Que aquí la madera cambia, ¿verdad? Es rosa morada, nada más que se siente el cambio porque esto es madera sólida. Ok. Las puertas y estas ya son triplays. Triplays. Entonces, pues sí cambia. Cambia. Para que siempre lo consideren, ¿verdad? O sea, entender que no es culpa del carpintero. ¿Los materiales? Completamente. ¿Los materiales? Son diferentes. Digo, es la misma madera, pero sí. Sí, este... El aceite, que es lo que utilizamos, o la tinta que vayas a utilizar, se termina comportando de diferente manera en un material diferente, pues. ¿Y qué altura tenemos aquí? 2.70. ¿Y abajo también, verdad? 2.70. 2.70. Así es. Me gusta a mí esa altura, ¿eh? Es buena. Sí. Y más porque aquí tienes que cuidar alturas también máximas, ¿no? En el fraccionamiento. Tienes 9 y cacho, entonces tú traes 2.70 abajo, más la loza de 30, más 2.70 arriba, más la loza de 30, ya vas en 6. Ajá. Y arriba 2.70, ya llega hasta el límite. ¿Sale? Para alcanzar a meter un roof. Exacto. Vestidor principal. Quinto el trabajo. Sí, la puerta interior, la verdad, está de 10. Los maleteros muy importantes, que aquí los cubren con puertas. No siempre se hace eso. Se ve elegante. Y mira, el buen detallito de cómo entra la luz por acá. Y estos pluses como una banca, ¿verdad, Duca? Es una banca para poder cambiarte ahí. Bien. Y el piso, el piso que tenemos es un, es duela de ingeniería. Es duela de ingeniería de 12 milímetros en roble. Roble. Así es. Es la buena, ¿eh? Es la buena. A mí también es la que más me gusta. Y aparte es la que más se le asemeja a la rosa morada. Si tú ves ahí, este, con la puerta, en contraste con la puerta, se ve prácticamente la misma madera.